Ser solidario es la clave y el objetivo de la marcha solidaria de Cáritas, una actividad que cuenta cada año con mucha colaboración y que se organiza a beneficio de esta institución que gestiona en Estepona, la Residencia de Ancianos Virgen del Carmen. El ambiente es muy bien, es más, yo creía que este año con la crisis iba a haber menos gente, pues la verdad es que hay más gente y más recaudación que el año pasado, así que estamos muy contentos. Muchos niños y niñas con pancartas que trasladaban mensajes solidarios y adultos, padres y madres de los escolares que se sumaron a la marcha. Recorrieron el centro de la ciudad, desde el Colegio Víctor de la Serna, cubrieron un amplio itinerario, pasando por Calle Real, Calle Terraza, las Calles de los Ríos, para desembocar en Pilar de Farinos, Avenida Andalucía y Meta Final en la Residencia de Ancianos. Muy bien, no había momentos que se ha doblado la pancarta, pero en general bien. Muy bien, sí, un poco larga, sí. ¿Por qué larga? Y además que hace mucho calor y mucho viento para llevar la pancarta. Hemos hecho un recorrido por el antiguo visto de la Serna, por ahí, sí. Pasando por las calles, todo el rato. Sin duda, una bonita manera de educar, haciendo que los más pequeños, escolares de los centros de enseñanza de Estepona, tomen conciencia de la importancia que tiene un gesto solidario. Hoy es por los mayores, mañana puede ser por cualquier otro colectivo social. Para ayudar a los niños necesitados. Para que la gente ayude a los niños necesitados.